Encerro encerrado en un desierto del que no puedo escapar Solo veo el horizonte pero baby ya no está El cielo ya no me guía, no sé dónde voy a acabar Puede que sea el destino, pronto sabré la verdad Me roza tu piel morena, no sé lo que me conlleva El tenerte aquí a mi vera para mí es una condena Comí una peli muy buena, en la que yo soy el proto que se come toda la pena Fui tonto y bastardo, con fuego jugué Te llevaste mis cenizas y ahora a mí me toca arder Y yo me pregunto si piensas en mí Cómo yo pienso en ti, cómo yo pienso en ti Pero algo se ha colado aquí dentro de mí Y no quiere salir, pertenece a ti Como un gato callejero te busco si veo la luna Pero no quiere salir, siempre te hay que descansar Y yo me quiero matar porque no me dicen nada Muéstrame todo lo que sientes, dime la puta verdad Y yo me quiero matar porque no me dicen nada Muéstrame todo lo que sientes, dime la puta verdad Muéstrame todo lo que sientes, dime la puta verdad Hay una voz que rechina por todos mis huesos Me pide que pare, que deje este juego Pero ambos sabemos que ya no podemos Ambos sabemos que ya estamos dentro No podemos parar, esto no se va a acabar Pero hasta el cielo yo te quiero llevar Pero hasta el cielo yo te quiero llevar Y yo me pregunto si piensas en mí Cómo yo pienso en ti, cómo yo pienso en ti Pero algo se ha colado aquí dentro de mí Y no quiere salir, pertenece a ti Verrado en un deseo, aunque no puedo acabar Solo veo en un rincón, pero que me da notar El cielo ya no me guía, no sé dónde voy a acabar Puede que estar en tu vida, cuando sabe la verdad ¡Suscríbete al canal!